En pocas palabras, el joven quiso decir que mandó a uno de sus mejores reporteros a buscar a los simuladores. Oye carnal, ¿no sabes por aquí donde vive el Pacha? Sí. ¿Dónde vive? A un metro. ¿A un metro? Sí. ¿Ya estoy cerca? Llega. ¿A un metro hacia el sur o hacia el norte? Hacia el este. Así es. A un cuarto. Sale pues carnal. De nada. Oye carnal. ¿Qué pedo tu pendejo ¿por qué me estás grabando wey? No, tranquilo, tranquilo. ¿Tú pendejo por qué me estás grabando wey? Tranquilo, tranquilo. ¿No sabes dónde vive el tal Pacha? huevo aquí está mi compa el pacha ah pacha te andaba buscando te vengo a hacer una entrevista si y este pendejo quien es mi compa mi guarura tu guarura ay pacha tu formabas parte de los simuladores y quiero hacerte unas preguntas muy importantes ya que estoy haciendo un historial de los simuladores esta bien entonces me puedes decir en que tiempo iniciaste los simuladores pues hace hace un año hace un año y cual fue el requisito para unirte a los simuladores que te pidieron que me sacara los chescos a que te dedicas ahora pues ahorita me salí ahorita me uní a cartel de santa y pues ahorita ando con ellos tu tambien estas con cartel de santa conectando con este cabron cual rola quieres que me saque sabes cantar tu eres el de cartel de santa simon cual quieres wey cantate la que gustes simon agarrate carnal si mi mujer me encontro en el celular los mensajes del whatsapp ya sabes que nos vemos y que nos vamos por ahí muchas gracias por la entrevista carnal espero que salgan los simuladores dale salve ese dale 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 en el business de siempre No lo Oye carnal Tú pendejo porque me estás grabando we No lo tengo Lo que están haciendo ahorita Sí También ¿Qué te pareció El primer video de los simuladores Pues el capítulo No lo vi ¿Cómo no lo viste? Pero si eres parte de los simuladores Pero no lo vi Según que fue una popo bien hecha Una popo bien hecha Este Lo que están haciendo ahorita Que dice que van a sacar un video De las simuladas Sí, puede ser ¿Usted va a estar ahí? ¿Se va a vestir de qué? A lo mejor lo vamos a vestir ahí Mujer, a ver qué tal nos va ¿Le gusta agarrar a hombre? Pues cuando uno está vestido, pues sí Agarra de todo Ahora agarras Ya sabes que agarras Bien pedo A lo que era Y pues Dicen que Este La monchis Este monchis se violaba a los niños Ahí de los simuladores No, pues eso quién sabe Eso sí ya no Dicen Dicen No sé si sea cierto Y esto para qué es ¿Esto es lo que está haciendo? Ah, es este Es una maleta Que traigo mis cosas de ahí Porque de ahorita De hecho voy a salir Me voy aquí a este A Nejapa Ajá Por donde está Nejapa Delatito de Tlapa Aquí cerca de Tlapa Ajá Me voy para allá A ver este La playa Este pues no Llevo mi maleta Nada más Es una maleta Y pues le quería hacer otra pregunta Ajá Dicen que pues ahí a los que Se unían Los simuladores ¿Cuál era el requisito Que les pedían Para formar parte De los simuladores? No, pues si querías Ser parte de los simuladores Te pedían Que te bajaras Por las cocas Y a las morras Les pedían las donas Les pedían las donas